hoy en dronpedia vamos a configurar nuestra tarjeta matek para que funcione la alarma de perdido y el control de leds pero desde nuestro transmisor todas las tarjetas matek que tienen control para leds y alarma de perdido se configuran igual así que si su tarjeta matek tiene estos dos elementos pueden ayudarse con este vídeo para configurar primero lo vamos a hacer con la cc3d y en otro vídeo les voy a mostrar cómo hacerlo con la nace 32 entonces vamos a ver muy bien pues vamos a imaginarnos que tenemos nuestra cc3d instalada en nuestro quad conectada a nuestro receptor yo la tengo por pwm pero funciona con ppm es bus etcétera de este lado tengo un bs para alimentar a la tarjeta y de este lado la tengo conectada a la computadora para configurar y aquí tengo la tarjeta matek ya está presoldada al positivo y al negativo que van hacia la batería y ahorita le voy a soldar los leds tenemos la entrada de datos y lo primero que vamos a hacer es tomar el cable que viene con la tarjeta matek esta tarjeta matek ya está un poco viejita pero todas se configuran igual para el control de leds y la alarma de perdido entonces vamos a conectar este cable en el puerto número 6 o en el número 5 ya que los primeros cuatro los vamos a utilizar para conectar pues nuestros cuatro motores mucho ojo con cuál canal lo conectan yo lo voy a poner ahorita en el 6 y del otro lado de acuerdo a los datos de matek el dato la entrada de datos está hasta la izquierda entonces lo voy a conectar y si conectamos todo a la corriente a la batería vamos a ponerlo por acá la tarjeta matek va a empezar a sonar porque todavía no la configuramos si la desconectamos deja de sonar entonces vamos a dejarla desconectada para no volvernos locos bien entonces aparte de los cuatro canales ya saben que deben de tener el quinto asignado a un switch de tres posiciones y en este caso necesitamos un sexto canal también a un switch de tres posiciones este radio no tiene un switch de tres posiciones pero si tiene una perilla que me va a hacer la función de un switch de tres posiciones entonces voy a asignar el canal número 6 a esta perilla si quieren ver cómo asignar canales chequen este vídeo que les voy a poner acá o abajo en la descripción y ahí van a ver cómo asignar canales y una vez que hicieron eso nos vamos a pasar a libre pilot y desde aquí podemos configurar ese canal pero vamos a hacerlo con el sector entonces vamos a seleccionarlo damos clic en next estamos en macro ya saben modo 2 y vamos a mover nuestros canales rápidos vamos a configurar los rapidísimo modos de vuelo y este es el canal número 6 el accesorio 0 nos saltamos el accesorio 1 el 2 y el 3 centramos todo incluso este canal de aquí ok damos clic en next y movemos hasta sus extremos todos nuestros canales y movemos nuestro switch de con de de modos de vuelo y nuestro accesorio 0 que es nuestro canal número 6 le damos toda la vuelta si ustedes tienen un radio con un switch de tres posiciones bueno pues lo asignan ahí y ya que está le damos clic en next que next next que se arme con yo a la derecha me gusta lo guardamos y en este canal 6 es en donde estamos conectando este es el canal 6 físicamente acá tenemos el canal 6 y podemos ver cómo responde si movemos la perilla y aquí es en donde asignamos el canal número 6 a la salida número 6 en donde conectamos nuestra tarjeta y vamos a decirle que vamos a seleccionar el accesorio 0 si lo seleccionamos lo guardamos y muchas veces no se guarda esa configuración no sé por qué así que podemos salir y regresar ahorita si se guardó pero si lo hacen y no les funciona regresen a esta ventana y vuelvan a seleccionar el accesorio 0 siempre guarden sus cambios y ahí tenemos el canal número 6 que es este está asignado al accesorio 0 y el accesorio 0 es el que estamos haciendo asignando a la salida o al canal número 6 que está aquí ahora después de eso en las salidas vamos a ver que el canal número 6 está activo con el accesorio 0 y vamos a ponerle un mínimo de mil un máximo de 2000 vamos a arrastrar este switch hasta 1500 más o menos y lo guardamos entonces ya podemos conectar nuestro cable sí y si movemos la perilla lo ven está invertida yo quiero que cuando esté arriba no suene entonces aquí le voy a dar en reverse guardar y ahora sí ya está está hasta arriba y está silenciado lo bajo y empieza a sonar y así es como configuramos nuestra matec ahora le voy a soldar los leds y les voy a mostrar cómo funciona aquí ya podemos desconectar nuestra tarjeta de libre file muy bien aquí yo tengo mi tarjeta matec se las voy a mostrar prácticamente todas tienen la misma distribución algunas tienen las salidas de los escs aquí abajo otra los tienen acá al lado bastante grandes esta tarjeta matec solamente tiene un bs de 5 volts pero hay otra tarjeta que es la que utilizo en los otros drones que tiene el bs de 5 volts y de 12 volts pero todas tienen la alarma de perdido y de bajo voltaje y además tienen las salidas para los leds entonces en cada una de estas salidas ustedes van a poder soldar los leds tienen que ser leds de 5 volts no van a funcionar con leds de más voltaje de 12 volts entonces mucho ojo con eso y a cada salida yo le conecto unos 3 o 4 leds como máximo hay varias salidas entonces no creo que tenga ningún problema entonces antes de soldar vamos a desconectar todo vamos a desconectar la de la corriente y nada más voy a soldarle una tira de leds bastante grande para mostrarles cómo funciona siempre mucho ojo con el positivo y el negativo vamos a conectar a la corriente ya empezó a llover y ahí tenemos la tira de leds encendida si la tarjeta matec vamos a conectarla si ups jaja esta tarjeta la quemé aunque ya está un poquito viejita y de hecho ya me llevé las pistas algo que me de esta tarjeta pero si se dan cuenta en la posición más alta los leds bajan de intensidad y deberían de apagarse por completo pero como yo dañé esta tarjeta no está funcionando bien pero bueno vamos a suponer que en la posición más alta los leds se apagan si los llevamos a la media los leds se van a encender y si estamos al final y hacemos esto rápidamente vamos a hacer que parpadeen nuestros leds y vamos a hacer también que parpadeen más rápido si lo hacemos de nuevo lo podemos hacer otra vez se quedan encendidos o podemos apagarlos ahí tenemos el parpadeo lento parpadeo rápido y el encendido si tenemos nuestra perilla hasta arriba los leds van a estar apagados la perilla en medio los enciende y si vamos hasta abajo empieza a sonar la alarma y los leds parpadean recuerden mi tarjeta está dañada y creo que ya vi que es lo que está quemado así que por eso no se alcanzan a apagar todos los leds jajaja ay una disculpa no me había dado cuenta de eso pero como pueden ver la conexión de estas tarjetas matec es bastante sencilla y el chiste en realidad está en configurar el canal de nuestro radio y el canal de salida de los datos para conectarlos acá también podríamos conectar este cable de señal al canal 6 de nuestro receptor pero si estamos utilizando PPM o S-Boost y el receptor no permite que utilicemos los demás canales mientras utilizamos eso bueno pues esta es la solución usando la CC3D bien en el siguiente video les voy a mostrar como conectarlo a la NES32 aunque no tiene mucho caso porque la NES nos permite conectar ya una alarma directamente y también conectar leds y controlarlos de otra forma pero de todas formas les voy a mostrar como hacerlo en caso de que quieran conectar su tarjeta matec a la NES32 y bien pues espero les haya gustado este video por favor regálenme un like si les sirvió y déjenme abajo en los comentarios cualquier duda que tengan ya saben siempre me tardo a responder las dudas que tienen pero trato de responderlas todas y si son nuevos en el canal les pido por favor que se suscriban ahí abajo en el gran botón rojo para que no se pierdan ningún video nuevo recuerden esto es Drompedia y nos vemos en la próxima